bueno no sé lo que habrás tocado el grid lo tienes activado tendrías que tener puestos los ejes para que se vieran los colores estos de aquí pero los problemas de visión normalmente vienen por la cámara entonces si seleccionas la cámara letra n en la parte donde pone vista o sea bien vamos a poner hay una opción donde tienes la distancia de un clic mínimo de distancia al objeto que normalmente hay que ponerlo en 0.01 y el de distancia mayor sube lo si lo tienes bajo sube lo a mil o si quieres hasta 10.000 sin el punto de 10.000 sin el punto que si no serían 10 nada más y entonces qué pasa que esto sería uno para la vista de pantalla y también en la selección de la cámara tienes que tener lo mismo o sea selecciona la cámara aquí y en esta parte de aquí es lo mismo 0.01 y aquí mil o diez mil vamos a poner menos vale aquí también mil son independientes uno del otro y entonces esto lo que pasa que si esto lo subiera es mucho llegaría el momento que el objeto que tienes enfrente lo perdería dijésemos de visión y si haces este de aquí 0.01 ves desaparece el objeto y desaparece todo lo que hay alrededor con la de esta parte de aquí si te fijas el cubo como que desaparece eso quiere decir que la cámara empieza a enfocar desde los 10 metros o 10 unidades blender y todo lo que está antes de esa parte no sale y si lo hicieras al revés que por ejemplo esto de aquí lo bajarás a 10 pierdes todo lo que es la pantalla y si va subiendo si te fijas ves se ve todo como el pondo borroso según va subiendo va subiendo de amplitud de campo de que se vale esto hay que tenerlo siempre bastante alto trabajes con lo que trabajes de momento nada